Muy buenas WorldGamers, aquí tenemos el esperadísimo, al menos por mí, starter de dos jugadores de Dos Zones Commandes, un juego que me tiene totalmente enamorado desde que lo vi de Salutes del año pasado. Nos lo ha cedido Hobbidis Miniaturas, de los cuales, bueno aparte lo han dado, esta magnífica maleta de metal para ir como un señor a jugar con tu miniatura, son los responsables de la edición del manual en castellano. La verdad, es una forma de jugar perfecta para iniciarte en este maravilloso mundo de Dos Zones Commandes. Vamos a ver la caja. Aquí tenéis WarGamers, la caja del starter set de dos jugadores de Dos Zones Commandes. Lo primero que hay que destacar de ella, es lo bonito que es, el arte gráfico. Esta ilustración, si se pudiese conseguir en póster, a mí me encantaría tenerla en el cuarto, como veis, es espectacular. Y para mí, es el mejor starter actual del mercado. Ah, y ahora veréis por qué. Vamos a abrirlo. Como veis, el contenido viene totalmente protegido. Aquí tenemos las unidades. Vamos a sacarlo todo. Como veis, es un montón de cosas. Me encanta el olor a nuevos de todas estas cosas. Por cierto, un detalle genial. La gente de HowGames, o HowGames, perdón, os da ya los dados. Y además, un detalle que me ha parecido súper curioso. Que, como podéis estar viendo, trae un pequeño metro, que es una cocada. Obviamente, pulgada y en centímetros. La verdad es que es genial. Vamos a sacarlo por aquí. Como veis, sorprende lo bien embalado que está todo. Muy bien protegido. Aquí tenéis los famosos tableros para desplegar los edificios, los famosos edificios 12 en el comando. Otro más. La seguida de montaje de rápido. Obviamente, no es muy complicado, pero es necesaria en todo juego nuevo. Vamos a sacarlo. Las hojas de referencia rápida. Cosa muy útil y muy necesaria. Y la verdad, incluso con el turno de la fase y todo. Muy bonita. Y ahora más de los escenarios. Que esto es muy detallado. Me encanta el concepto de que no solo te ponga el perfil, sino la foto del modelo. Eso ayuda mucho en las partidas. Sobre todo cuando digo que son partidas iniciales. Y no conocemos muy bien los nombres de nada. La cartulina. Con todos los tokens y... Todas las áreas de efectos. Esto es muy interesante. La línea de visión. De los frontal legal. Sobre todo para el tema de disparos y tal. Porque recordemos que en este juego, sobre todo las naves grandes voladoras, tienen varias armas y varios arcos de disparos. Es un juego muy muy completo y complicado en ese sentido. Pues hacer fácil el juego. Bueno, aquí ya está un poquito de propaganda de ellos mismos. Y bueno, con algunas de las unidades nuevas. Todas estas las tenemos a Forge del Van. Las iremos enseñando. Y la verdad es que... Como veis, este juego tiene un aspecto impresionante. Wargamer. Es que es precioso. El reglamento en inglés. Que ahora me pondré a hablar sobre él. Puesto que... La gente de Hobie 10 Miniaturas ha conseguido meter toda esta información quitando 10 páginas de trasfondo al castellano. Y os puedo hacer una comparativa rápida. Por ejemplo. Vámonos a la página 83. Que en el reglamento supongo que sería la 73. Se han quitado más o menos... Las hojas de trasfondo. Haciendo un cálculo rápido. Ah, mira pues no. Dos páginas. Bueno, como veis. Vamos a ver. Gladius, tal. Tipos Himal Tank. Pues. Como veis es exactamente igual. Solo que he comprimido la información. Realmente un trabajo magnífico de la gente de Hobie 10 Miniaturas. En un rato empezaré a hablar del reglamento en sí. Pero vamos a lo que nos trae. Trae un montón de... Los famosos edificios de cartón. Que como veis. El montaje es absolutamente rápido. Y muy cómodo. Hala. Mirad lo que ha tardado. ¿Cuánto? Cuatro segundos. Ya tenéis un edificio totalmente precioso. Para jugar. Y aunque sea de cartón. Es bastante sólido el concepto. Bueno. La idea. En teoría es si vais a transportarlo. Es recogerlo fácilmente. Y volver a ponerlo. Aunque yo recomendaría dejarlo con poliestireno blanco. O alguna cosa así. Dejarlo sólido. Pero claro. Eso es cuando podéis poner en vuestra zona de juego una mesa. Para jugar. Ya sea vuestra casa. Vuestro club. Incluso en alguna tienda. Tenemos que traer un montón de edificios. Algunos. Muy grandes. Como este. Tiene un aspecto como muy de. Muy de. Tipo. Ay neyorkí. No me. Me recuerda a mí. La verdad que es muy guapo. Bueno. Pues este contenido. De la caja. Y ahora me voy a. Me voy a poner a. Enseñar un poquito. Las unidades que trae. Vamos a cerrar esto. Bueno. Como podéis ver aquí. Son las famosas. Venas transparentes de las voladoras. Tienen un estilo muy particular. Son cuadradas. Y son bastante gruesas. Si os lo podéis apreciar. Tampoco que hay muchas más claras de ellas. Bases para las unidades de infantería. Aquí ya pasamos ya. A las tropas de. Las unidades. Como podéis observar. Estos son de la plaga. De Skurse. Que ya. Hablaré un poquito de ellos cuando el libro. Y todo está muy detallado. Quizás lo menos detallado. Sean la. Obviamente. Las tropas de infantería. Pero cumplen perfectamente. De con su. De cometido. Al ser un juego de. Una escala tan reducida. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Y ahora pasamos a las. Planchas de la. UCM. Que como veis. De una manera muy simplificada. Podéis encontrar. Todas ellas. Vienen de la UCM. Tres planchas iguales. Con el cóndor y eso. Y la verdad que. Ahora me pondré a hablar. Un poco de los reglamentos. Wargamer. Pues aquí tenéis. Los dos reglamentos. Que hay actualmente al mercado. Este es el inglés. Te lo trae la propia caja. Del starter set. De dos jugadores. Y esta es la traducción del castellano. Que han hecho la gente de Hobbit 10 miniaturas. Pese a su tamaño. Como ya os dije. Trae. Exactamente. El mismo contenido. Que el grande. De hecho es una pasada. Quitando las diez páginas de trasfondo. Que si trae el grande. En inglés. Obrele un poquito al trasfondo. Mientras ojeamos. En plan. Un poquito por encima. En el reglamento. El juego se basa. Que en el futuro. La humanidad. Se ha. Distribuido. Por toda la galaxia. Ha colonizado. Muchos mundos. En un periplo. De gran. Eficiencia. Para la industria. Humana. Pero han llegado. A un límite. En el que para ir más lejos. Necesitan nuevas tecnologías. En este. En este caso. De salto del hiperespacio. En este caso. Entran. Una nueva raza. Los Shaltari. Que son una mezcla. Entre los Eldar. De Warhammer 40.000. Y los Klingon. Del universo de Star Trek. Es una gente. Muy avanzada. Tecnológicamente. Pero que se divide. En tribus. Y la mayoría son tribus. De guerreras. Esto parece ser. Que en un principio. No lo conocían los humanos. Aceptan el trato. Y llegado a cierto. A cierta. De momento. Los Shaltari. O la tribu. Que se puso en contacto. De los Shaltari. Con los humanos. Les pide ayuda. En una guerra. Contrata. Otra gran tribu. Rival. Los humanos. No lo creen conveniente. Y los Shaltari. Dicen que. Se acaban las relaciones. Y. Hasta luego. Lucas. Pero. No sin ello. Dejarle un aviso. Que en el trasfondo. Bueno. Hay un aviso de. De que hay un gran enemigo. De común. Que no se sabe muy bien. Si se los. Shaltari. O quien. O quien lo ha dado. Pero que va a venir. La gran plaga. No lo escurre. Que son esta gente. Que esta gente. El trasfondo me encanta. Porque yo lo veo. Bueno. Y además. Los diseños. Los veo como muy parecidos. A una especie de mezcla. Entre. Los. Borg. De Star Trek. Porque van. Asimilando. Civilizaciones. Y las tropas de. Bueno. Tropas no. Sino los. Robots físicos. Del universo de Matrix. Si os dais cuenta. Somos parecidos. Los típicos ojos. De los pulpos mecánicos. De Matrix. Ese concepto. ¿No? Es como el gran mal. ¿No? Hay. 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 Quien dice. Que se parecen a los tiranidos. Del universo. Warhammer 40.000. Pero yo no lo veo así. Porque. Pese a que van devorando. Van asimilando. Y los tiranidos. Más simplemente. Van devorando. Aparte. De las diferencias claras. Que esta gente. Usan tecnología. Tancas y tal. Y los tiranidos no. Pues como veis. El libro está muy bonito. Y ya os digo. Que está muy enmaqueteado. Y todo. Es que es un calco exacto. Al inglés. Y bueno. Pues digamos que. La. Humanidad. Se divide. En dos bandos. Por una guerra civil. Está la. Y. La. UCM. Que es la unión de colonias humanas. ¿No? Hace una traducción. Más menos rápida. Que son como la. Humanidad clásica. Y luego está. La. La. PHR. Que se divide. En una especie de. Gente. Que abraza la tecnología. De una manera. Incluso. Insana. Bastante parecido. Al universo de Warzone. Gente así. A Cybertronic. Que son gente. Que abraza la tecnología. En plan cyborgs. Y muy. Muy avanzado todo. Usando. Bueno. De hecho. Os voy a enseñar una foto Bueno, esto es la UCM Ejemplo de los ejércitos Los Kurs A mí es que los Kurs me encantan Hay quien dice que son las peores miniaturas del juego O al menos las menos bonitas Pero a mí me encanta el concepto Vamos a ver si llego Aquí está, en la República Pos-Humana Si os dais cuenta tiene un ambiente muy gemetra Muy limpio Se recuerdan bastante a los voladores de Skynet De Terminator 2 Mezclado con droides mecha Bueno, esto me recuerda mucho a los robots de Robocop Pero la verdad es que es muy interesante Bueno, y llega un punto en que deciden Lanzar un plan a la desesperada Porque queda un poco en mundo Y para buscar un poco como de orgullo de la humanidad Reconquistar el planeta madre Tierra, ¿no? La Tierra Donde parece ser que la plaga se ha hecho fuerte Y... En esto se ha basado el Zona Commander La verdad es que el juego está genial Le tengo muchas ganas a Forge Van Y vamos a grabar partidas Así que si os gusta y os tenéis interés Es suscribiros Eso nos ayudaría mucho en Wargamers Bueno, Wargamers Aquí veis los dos Parte del tablero que trae el starter Antes os dije que me encantaría tener la portada De la caja como póster, ¿no? Pues... Voy la... Dropzone Aquí la tiene Y creo que como yo dispongo De la caja de edificios Esto va a ir como póster a mi cuarto Como veis Muestra Un... De combate entre la UCM Y... Lo escurge Y veis es impresionante Pues el otro segmento Es otro póster Y como veis Trae La portada De reglamento Que también es preciosa Ahora os voy a poner Desplegado Todo el contenido De la caja Hasta ahora Wargamers Bueno Wargamers Aquí veis desplegado Todo el increíble contenido De esta Apasionante Caja De inicio De dos jugadores De Dropzone Commander Como veis Trae Diez Edificios Y los Ya he mencionado Dos mapas Que eran póster Como habéis visto En el segmento anterior Y quedan impresionantes Además Trae Dos Hojas de referencia rápida En este caso De la UCM Y aquí está la de escurge La... La secuencia de turno Y una... Un escenario rápido Para jugar con este mapa Y bueno Bueno Además de los toques Y vamos a verlos En modelos Como podéis ver Trae Seis placas de infantería Tres tanques De cada tipo Y tres voladores Y escurge Trae exactamente lo mismo Tres transportes voladores Tres tanques De cada tipo Y seis plaquetas De infantería Si nos ponemos Ya cerca Los diseños Aquí hay que Hay que mencionar Que hace falta Un plástico transparente Que se pone una vez pintado Que no queda así Como podéis ver Son preciosos A mi me encanta Digo el detalle Que tiene Este aspecto Bueno Aquí vemos la plaga Con ese aspecto Tan curioso Y particular Que tiene Y Aún así Sin estar pintados En este Mapa De papel Nunca mejor dicho Quedan impresionantes Espero que os guste Este juego Tanto como a mi Y recordaros Que si queréis saber Más de este juego De Tofone Commander Ver más vídeos Y sobre todo Ver gameplays Suscribíos al canal Que eso nos ayudaría mucho Y bueno See you next Wargamers Bye Bueno Wargamers Aquí tenéis La caja que nos ha mandado Hobby disk Miniatures Como podéis observar Está bastante chula Trae Tres plantas Como esta Y una tapadera Para las mismas Este es el modelo Mediano Hay otro más grande Que es Mucho más bestia Está mucho más guapo Este está genial Y el otro Indicado sobre todo Para ejercicios grandes En este caso Como habéis visto Las he adaptado Cortado las tritas Para que entre El contenido Del starter De dos jugadores De Tofone Commander Yo creo que es El complemento Perfecto Para vuestro starter Y no debería faltaros Si queréis Ir Como un señor A jugar con los mismos Bueno pues Como os dije antes Espero que os haya gustado Si queréis saber más De este juego De Tofone Commander Suscribíos al canal Ya queréis Haremos más vídeos Y más gameplays Y muchas gracias Por habernos visto Si yo no he worldgamers Bye Oh no Dios mío Es horrible Destruiráme Hobby No Dios santo La vida Es mi niñatura Es que amaremos En el infierno No